Yo nunca tuve tropillas, siempre he montado en ajenos Tuve un saino que de bueno, ni pisaba la granilla Paso una vida sencilla, como es la del pobre peor Malugón, tras malugón, con lluvias cacho panteros A veces me duelen fielos los hígaros de riñón Soy peón de la estancia vieja, partido de Magdalena Y aunque no valga la pena, anote que no son quejas Una tanquera con rejas, un jardín grande, un chalé Lo recibirá un ballet, que anda siempre disfrazado Mas no se asuste el cuñado y por mí pregúntele Ni se le ocurra explicar que viene pa' visitarme Diga que viene a cobrarme y no le dejar pasar El hombre le va a indicar que siga los sucalditos Al final está el ranchito que han levantado estas manos Esa es mi casa paisano, ahí puede pegar el grito De entrar al levo y a mostrar Mi macarrón, mis dos perros Varias espuelas de fierro Y un montón de cosas más Si es entendido verán Un pocho de fina trama Y al retrato de mi mamá En un derrezo pensando Mientras lo voy arronando con florcita de retama Que puede ofrecer un peor Que no sean sus pobrezas A veces menta, tristeza Y otras veces rebelión En más de alguna ocasión Yo quise hacerme perrís Para tratar de ser feliz En algún pago lejano Pero a la verdad El paisano me gusta el aire Desde aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!